Vamos a ver el programa de la conversación de César África de la M.S. en las primeras reproducciones y se las hago yo de manera que se escuche bien fuerte, ¿sabe? Y sí ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un disco en la calle! ¡Pierre en la escena! ¿Sabe? ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un disco en la calle! ¡Oh, es un disco en la calle! ¡Aquí hay un disco en la calle! ¡Ay, sí! Es unante, aunque no me usaré Cómo me usaré No me seré No me cuento el Señor No me bajaré No me cuento el Señor No me voy a escuchar No me cuento el Señor No me cuento el Señor Y ahora que soy la herida de tu amor, de crecer conmigo, y en tu hogar, que hoy en tu seré tu amor, ¡Ay, qué! La biforra Al lado Por cierto, en sus ojos Moran De su voz De su voz A las que la abrazan Y de mi pecho ¡Ay, qué! ¡Y de mi cuarta! ¡Eres! Podría recordarla Por favor ¡Ooh, taxa! ¡Y de mi clara, taxa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!